Lo había prometido horas antes Víctor Fernández. El equipo iba a ser diferente, iban a jugar los mejores y se propondría el fútbol que le gustaba a la Romareda. Y así fue. Guitián fue el mejor en la zona de atrás, Javi Ross y Bekeme en el centro del campo, Papu que estuvo extraordinario en su salida y sobre todo Pombo fueron los jugadores líderes dentro de un alto nivel de implicación de los 14 que estuvieron a lo largo del terreno de juego durante los 95 minutos de partido. Víctor Fernández se mostró con toda claridad y su plantilla respondió a la apuesta ante una afición completamente entregada. Desde los primeros instantes el equipo dio la impresión que buscaba la victoria. Con una formación titular coherente, con los mejores sobre el terreno de juego, solamente faltaba el gol. Los recortes de Marwal ponían nerviosos a los seguidores blanquillos que disfrutaban del ímpetu de Pombo y de la unipresencia de James y Bekeme. Javi Ross que mantuvo su regularidad, Guiti que sigue su progresión y Guitián que ha demostrado ser el mejor central de la plantilla en estos momentos. Si se hubiera querido hacer un guión cinematográfico de tensión de suspense, el argumento estaría claro. Excelente arranque del Real Zaragoza, ocasiones de gol y un error defensivo que costaba el 0-1 por mediación de Willy. Y la Romareda, lejos de abatirse, siguió animando porque imaginaba que el equipo iba a remontar y porque confiaba además en el entrenador. Como también los jugadores, que cada vez iban con mayor convicción a la meta contraria. Los cambios mejoraron aún más al Real Zaragoza y los goles de Pombo y Papu, que golpearon con todas sus fuerzas al balón, le dieron el pasaporte a la victoria con toda la cara de ilusionada ante lo que disfrutaba. Vini, Vidi, Vinci. Víctor llegó, vio y venció. Aunque al final fuera expulsado, pero su personalidad devoró absolutamente todo lo que tenía alrededor y ratificó la confianza que la gran mayoría habíamos depositado en él.